El gerente del contrato plan para Santander habló de las obras que ya iniciaron en el 2015 para el departamento y la provincia de Guarantina. En primer lugar, en tema del aeropuerto Los Pozos de San Gil, son 4 mil millones de pesos que ya estarán en manos de la alcaldía de San Gil para la ejecución de las obras y mejoramiento. Por ejemplo, el tema del aeropuerto Los Pozos de San Gil ya se cuenta con los recursos del departamento nacional de planeación, se los trasladó ya a la aeronáutica civil. La aeronáutica firmará un convenio con el municipio de San Gil para la ejecución de la obra. De manera que en manos de la alcaldía está el proceso licitatorio, por supuesto con el acompañamiento de la aeronáutica civil, de planeación nacional y de la gobernación de Santander. 4 mil millones de pesos dirigidos a lado tierra y lado aire del aeropuerto Los Pozos para poner a punto. El señor alcalde estuvo ya informando hace dos días a la aeronáutica civil que ya tiene al día el tema de seguridad para que nuevamente le asigne la aeronáutica al permiso de operación del aeropuerto. Tema que sucederá en los próximos días. Paralelamente nosotros estaremos ya avanzando en los insumos, en los ajustes para que el alcalde pueda contar con toda la documentación necesaria para iniciar el proceso licitatorio. El tema de la vía de San Gil Charalá Límites, otro proyecto del contrato plan, ya se encuentra en la fase de levantamiento topográfico definiendo tres obras iniciales que son. Uno es todo el tema de gestión predial, es un tema no menor, que implica una gestión por parte del contratista, el tema de la construcción del puente Virolin que nos cayó y tocó colocarlo como una prioridad. Estamos trabajando en los estudios y diseños y se está trabajando ya en la topografía de los primeros 10 kilómetros desde San Gil hacia Charalá, porque será el primer tramo que se va a intervenir con el tema de pavimentación. ¿Cuándo se piensa iniciar esta vía San Gil-Charalá? Ya inició, solo que se refiere a la pavimentación, a la pavimentación, entonces digamos que antes de medio de junio ya empiecen con esta intervención ya de obra, de maquinaria. Lo anterior quiere decir que en junio inicia la pavimentación partiendo desde el sector del puente Roja Espinilla o la Hoja de Tabaco hacia Charalá. Nuevamente aclaramos, nuevamente le aclaramos a la comunidad, no se va a hacer ampliación en el sector de la playa donde hoy hay construcciones residenciales, de hecho está en San Gil, etcétera, no se van a hacer ampliaciones. Allí lo que vamos a hacer es respetar el ancho actual, construir y mejorar andenes y pavimentar, digamos con las especificaciones técnicas que requiere esta vía para el paso de vehículo pesado. El tema de la variante no está incluida dentro de las vías secundarias, es un tema que se incluirá dentro de la ampliación de la vía Bogotá-Bucaramanga-Cúcuta que está en estructuración por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y que esperamos nosotros antes de abril 15 tener la estructuración ya completa de esta vía, la cual tiene que ser aprobada para hacer el financiero por parte del Ministerio de Hacienda. Pero, en el entretanto, mientras se está trabajando en la estructuración de esta ampliación de esta vía primaria que pasa por San Gil, nosotros estamos avanzando en la vía secundaria, San Gil será al límite con lo que acabo de señalar, la parte topográfica, la parte de gestión predial y la parte de estudios y diseños del puente Virolín.